hola bienvenidos al canal una vez más ahora sí les traigo el unboxing de campaña 10 de violeta se me fue la voz me llegó ayer pero como el ayudante está enfermito no lo pude abrir así que la voy a abrir ahora porque me van a venir a buscar las cosas bueno en realidad estaba en guardia y me tendrían que haber internado pero como hay mucha gente me dijeron anda a la casa y otro día te atendemos bueno está para cirugía por si quieres saber si hay litiasis o sea cálculos en la vesícula lo tienen que operar sacarle la vesícula en realidad no está llena así que por eso no es tan urgente bueno me van a programar la cirugía para otra ocasión donde no haya tanto casos de COVID ni nada por el estilo bueno no sé si los casos de COVID creo que es más por los accidentes que hubo ayer antes de ayer todos los días accidentes esa noche que estuve fueron como cuatro accidentes los cirujanos estaban todo el tiempo estaban muy ocupados así que bueno pero por lo menos lograron hacer los análisis así que ya está con análisis y tiene que sacar turno nada más para la cirugía para que lo pero bien comenzamos a abrir la caja bueno antes de comenzar seguramente por los del ayudante que está enfermo no vamos a estar tan tan al día en el canal así que por ahí les respondimos el comentario los comentarios respondimos días antes de que él se enfermara pero ahora sigue igual así que creo que vamos a estar haciendo otras cosas y bueno ahora sí sigamos me encargaron este imán que está hermoso no sabía que estaba bueno es el imán de argentina para colocarlo en la heladera está re lindo está lindo eh no lo quedaría para ponerla esta es del otro lado pero es para niños nosotros ya conocemos supuestamente las provincias pero está re lindo para aprender aparte tiene su capital también no solo la provincia la capital acá están ahí las malvinas no está buenísimo si está muy lindo es un imán totalmente pensé que iba a estar en faltante porque muchos le vino después pedí este plato de manchis uno de estos lo pedimos para yotaro yo ya sé que tiene la cara del perrito pero no importa hay un gato igual yotaro no está pero en nosotros es como si estuviera no es la misma calidad del manchis que compré yo la primera vez pero es de un plástico duro bastante resistente y es suficiente para el gato es más para un perro porque la medida del gato se hace un gato gordo adjunta imagen del gato gordo nuestro bueno no está tan tan gordo pero está está algo sucio pero hay que limpiarlo está bonito esto parece pintado si no ah es un sticker listo tenemos dos de estos me gustó y aparte estaba barato comparado con otros lugares después tenemos esto que es una lonchera color pastel verde viene con traba esto no lo puedo abrir porque no es mía está bastante linda no sé por qué lo habrán mandado así pero es el platito de bubu con su cucharita que no lo puedo abrir porque no es mía pero ahí está y acá está la otra y acá está la otra bueno no se ve nada en la bolsa pero por lo menos la carita de bubu si se ve un tuppercito con su cucharita tenemos dos de estos acá está el otro es re bonito es para niños yo me lo quedaría para mí ah después tenemos otro tupper más que es este hermético de 110 es 1100 centímetros cúbicos no sé qué me pasa estoy re mal ahí está ese y ah estas son cucharas qué bonitas son cucharas medidoras set x 4 sí que van a venir de diferentes colores no me acuerdo o antes venían de diferentes colores un color rosa tuve dos faldales tres faldales realidad el set por baño que no le dije y el lo cierras bolsa por seis como no tengo más pedido entonces no había más faldales también me encargaron esta loción para niñas de princesa enamorada después hubo muchas cosas que me olvidé de pasar porque pasé el último día a las 11 y media como estaba ocupada en otras cosas no me acuerdo que me había pasado ah teníamos que entregar el trabajo práctico y estábamos con eso no sé si se puede sentir por fuera qué rico es dulce me gusta es bien rico bastante dulce esta no la conocía después este shock tratante capilar óleo nutritivo reparador esto tampoco lo conocía uuuh vino un bocado así que esto creo que va a devolver no sé está toda manchada la caja pensé que era el color así qué lástima tiene rico olor igual al shock tratante capilar o sea el mismo olor de toda la línea bueno también me encargaron unos esmaltes tenemos el calcio color bordeaux imperial qué vendría a ser este qué vendría a ser este rosa esto no los tenía en stock yo tenía otros dos porque en realidad me pidieron cuatro calcios pero pasé pedido de dos este es el noche púrpura que son acá afuera de la caja porque estos ya los tenía y bueno los vendía a precio catálogo este es el rosa delicado y este vendría a ser el rosa dior rosa delicado este es de hermoso este color rosa delicado rosa delicado rosa delicado este es de hermoso este color rosa delicado rosa delicado este es de hermoso este color rosa delicado rosa delicado rosa delicado este es de hermoso este color rosa dior este correcto, no, este es un contorno número 4 para ojeras bueno, ahí dice para ojeras pero bueno, es el contorno no se ve el color bien pero es bastante fuerte no lo puedo abrir porque no es mío después tenemos estas cremas que estaban en promoción que son las de aloe, crema gel hidratante reparadora de violeta a dar la vuelta así pueden ver dice que es un producto vegano y libre de croissant animal para todo tipo de piel bueno, esto no lo conozco, cuando salió el año pasado, yo ya había dejado de vender así que pedí cuatro de estos, estos pedí para tener en stock bien después tenemos las papitas para botellas para botellas que me mandaron diferentes parece si, no se que vendría a ser esto exactamente esto creo que es un unicornio color rosa un alpaca un alpaca supongamos y este es el cactus está re lindo me mandaron los tres en rosa pero a diferentes bueno, acá tenemos dos catálogos que son los de campaña doce sí, campaña doce bueno, lo dejo acá y por último tenemos estas cremitas que no sé por qué vienen así como abierta pero bueno qué rico esta se llama guina que es la ardicita son cremas perfumadas para manos me gusta la presentación de la caja mi mamá tenía las tres de esta y tiró las cajas y yo me enojé cuando las tiró porque a mí me gustaban yo siempre reciclo todas las cajas vacías si no, pregúntale a un ayudante que tengo cajas guardadas para guardar otra cosa hermoso bueno, y acá tenemos a Obi este es el osito panda este me encanta el packaging o sea, el empaque el envase cómo se ve pero el aroma que más me gusta es este el del cerdito Peña no me gusta el nombre pero bueno vamos a abrir eso tenía dos encargados en realidad que eran esta la ardicita y el y el panda pero como tuve una diferencia con una clienta no se lo voy a entregar ahí está y acá está Floppy que este no lo conocía así que no tengo idea del aroma está todo muy grueso hay Floppy no ve el reflejo que estamos entre casas están súper lindas están súper lindas bien acá tenemos nuestro premio así que este era bueno al cliente me mandaron el mismo me mandaron el mismo si yo sabía pero bueno no lo voy a abrir lo voy a poner en la venta que es también el tapercito para sandwich con traba está re lindo pero este es un verde y el otro es como un verde color más pastel bueno en el celular se ve igual pero son diferentes si se nota si se nota bueno eso sería todo el unboxing es pequeño porque bueno estábamos a full espero que les haya gustado y bueno nos vemos en un próximo videito besos chau chau chau